El secretario de Economía, Julio Mitres Endejas, reconoció que no están operando los vuelos comerciales en el aeropuerto Mariano Matamoros debido a que las empresas Viva Aerobús y Volaris han salido del estado por representar un gasto excesivo para el erario, sin embargo anticipó que en diciembre se podrían reponer con una empresa vinculada a Interjet. La primera línea en retirarse del aeropuerto de Cuernavaca a principios de este año fue la empresa Volaris debido a que cobraba al gobierno del estado 3 millones de pesos semestrales por operar. Recientemente voló Viva Aerobús, que recibía 1.800.000 pesos por prestar el servicio en la terminal aérea morelense. El funcionario estatal comentó que por el momento el aeropuerto Mariano Matamoros continúa con algunas actividades, las cuales representan un ingreso por 4,5 millones de pesos al año, concepto por el cual es la operación de la escuela de aviación, pero el gasto de su mantenimiento de esta central es de 10 millones de pesos anuales. Mitres Endejas informó que ya están trabajando para que el aeropuerto reanude sus actividades con vuelos comerciales y han proyectado un convenio tripartito entre el gobierno del estado, aeropuertos y servicios auxiliares y en la parte técnica una empresa privada. Consideró que para el próximo mes de diciembre podrían iniciar operaciones con una aerolínea vinculada a la empresa Interjet que transportaría vuelos de Guadalajara y Monterrey. Para Noticieros El Regional, Guadalupe Flores.